Estamos muy contentos porque el Festival Cultural Alfonso Cristina Víaz de Puerta en tiempo, como lo he comentado, se va de prisa. Ya es el próximo 21 de enero, del 21 al 29 en Álagos. Pues ya estamos en Puerta, como les digo, el festival viene muy rico, viene muy interesante. Algo que nos distingue este año, creo que es muy importante, es que el festival cuenta con un grupo de asesores, con un grupo de personas de muy alto nivel y muy profesionales en el país, como es el maestro Enrique Patrón de Rueda, como es esa maravillosa soprano, Lidia Gorra, como es también ese extraordinario interpuesto de flauta, que es el flautista Luis Horacio Franco, y un hombre muy preparado también y con mucha experiencia en la cultura, Arturo Saucedo. Nosotros recibimos 450 propuestas a nivel nacional, internacional. Eso habla de un foro de interés que a veces lo aprecian más los de fuera que los de adentro, que pasamos los sonorenses. Ellos trabajaron de veras con mucho entusiasmo, con una gran generosidad, haciendo esta selección. Vamos a tener nuevos eventos en Álagos, vamos a tener el ROC, que es esa manifestación que todavía nos faltaba, para atraer otros públicos también interesados.